Alejandro Garnacho, extremo izquierdo del Manchester United, que aún no ha debutado con el primer equipo, fue motivo de disputa entre España y Argentina para las próximas fechas. El joven nacido en Madrid estuvo presente en los últimos partidos de España sub-18 y ahora Lionel Scaloni lo ha incluido en una prelista de 44 jugadores para participar en las dos últimas fechas de eliminatorias, donde se medirán a Venezuela y Ecuador. Esto trajo un gran enojo en España, ya que tanto Garnacho y Nico Paz del Real Madrid son españoles y parece que Argentina se les adelantó. Es más, Garnacho ya eligió y hace unos minutos compartió en sus historias de Instagram no solo la foto de la prelista, sino que puso una foto suya de niño con el conjunto de la selección argentina. Algo parecido pasó hace poco con Luca Romero quien nació en México, pero eligió jugar en la selección argentina por sus raíces y sentirse argentino como él mismo dijo y además para jugar también con su ídolo Messi.